Bueno, así que vamos a continuar con la música, de verdad, para toda la gente que nos está viendo en casita por ahí, disfrutando de este programón aquí, en Villa Visión, así que para toda la gente que nos está viendo en casita, de verdad, enorme placer, abrazo enorme, un beso enorme para todos, para la gerencia, Carlito Maradega y su family band. Mr. Jimmy Campbell. If the kid comes, never starts, I'll be there, mejor the next kid drop far. Julio César. Si te quiere, de verdad, y tenga felicidad, te deseo lo más bueno a los dos, pero si te hace llorar, a mí me puedes amar. Y estaré contigo cuando crees que estás. I'll be there, anytime you need me by your side. I'll be there, I'll be there, I'll be there, I'll be there, I'll be there for the next kid drop far. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!